Luego de que el gobierno cubano ofreciera mil becas para que exguerrilleros de la FARC estudien medicina en la isla, desde el Senado se propuso una medida que podría beneficiar también a integrantes de la fuerza pública. El senador Jorge Iván Ospina hizo un llamado para que 500 de esas becas sean otorgadas a policías y militares retirados, que también han sido víctimas del conflicto armado. Ellos también necesitan educarse, ellos también pueden ser médicos y profesionales y especialistas, y esta sea una oportunidad para la reconciliación total.